Gracias. Amigos, quiero que le den un súper abrazo y un corazón, un montón de números cincos aquí a Juanma, nuestro director en esta organización, pero quiero decirles que yo he aprendido desde el primer día que Juanma entró a la organización. Yo he aprendido un montón de él y estoy súper agradecido contigo, Juanma, por todo el liderazgo que yo he aprendido de ti. Muchas gracias, brother. Créeme que te agradezco profundamente que me hayas escogido a mí como tu offline y para mí es un gran privilegio. Entonces, gracias, Juanma. Y qué puedo decir de mi querido Tocayo y Gaby, son ustedes unas personas increíbles que yo sueño con el día que ustedes estén en esa tarima siendo reconocidos porque un mayor reconocimiento que cualquier cosa que yo pueda alcanzar de veras es verlos a cada uno de ustedes ahí y se citan y Gaby, ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Creo en ustedes al 100%. Es un honor estar aquí escuchándolos. Sé que vamos a estar miles de personas escuchando de ustedes muy pronto en un estadio. Y chicos, lo que yo quiero compartirles hoy, les voy a compartir mi pantalla porque voy a hacer un hecho con ustedes. Cuando yo arranqué ese concepto y fui a mi primer evento de World Ventures, no le entendí a Mark Cassetta. O sea, no sé si yo estaba totalmente fuera de la jugada de lo que era el desarrollo personal. No sé si era el shock tan grande de haber entrado a World Ventures y querer comprender ese sistema. No sé lo que era, pero no conectaba. O sea, no entendía lo que él comunicaba. Y me ha tomado varios años que se me abra la cabeza y entender la profundidad y la simplicidad de los conceptos que él comparte. Y voy a compartir dos cosas que a mí me impactaron mucho y he estado meditándolas y digiriéndolas desde que regresé. A pesar de que había escuchado el concepto antes, apenas ahora se está organizando en mi mente. Entonces te quiero dar un tip, que seas paciente contigo mismo en este proceso porque yo estoy teniendo que ser paciente conmigo mismo en este proceso igual que tú. Y quiero que vean esa palabra que dice Momentum. Es el tema de todos los años cuando arranca, el nombre de este entrenamiento Momentum es único en todos los eventos que hay en World Ventures y se compone en tres partes. La primera es crear el Momentum, el vuelo, la inercia. La segunda es mantener el Momentum y la tercera es avanzarlo. Y créanme que nunca me quedó tan claro como esta vez. Ha sido revolucionario para mí. Y voy a desglosárselos. Número uno, crear Momentum. Él lo igualó a la película Náufrago. ¿Han visto esa película de Tom Hanks? Del tipo que se le cae el avión, trabaja para FedEx, se cae en un avión en una isla desierta y queda ahí solo él y tiene que empezar a sobrevivir. Y una de las escenas más poderosas es cuando al fin se da cuenta que está en una cueva y que si no empieza un fuego se va a morir de frío, se va a morir de hambre. Y él escuchó un día que con una piedra y un palo podía empezar fuego. Y que ahí estaba duro y duro y duro y duro y no pasaba nada y no pasaba nada y no pasaba nada. ¿Y qué hizo? Tuvo que seguir, tuvo que seguir. Tuvo que seguir prendiéndole y dándole hasta que las manos le empezaron a sangrar literalmente. Se equivocó, se le resbaló la mano en la piedra y empezó a sangrar. Y nada, ¿qué hizo? Siguió dándole, siguió dándole, siguió dándole, siguiendo dándole. Y eso me hizo pensar en este negocio. ¿Cuántos de ustedes, así como yo, nos hemos quebrado la cabeza y decir, es que tengo que encontrar a esa persona que va a hacer explotar mi negocio? Tengo que hacerlo. Y continúas y continúas y continúas y continúas y invitas, 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 invitas mal y nadie lo hace y te falta postura y te falta técnica y no sabes ni lo que te falta hasta que eventualmente se presenta la gente a la cita y luego le presentas y te sale mal y te sale mal y no entiendes lo que es la preparación de los tres pasos y no sabes edificar y no sabes presentar con postura y a fin presentas, presentas, presentas y la gente no se cierra y tú diciendo, ¿por qué? Tienes dos opciones. O pararte y desistir y abandonar o seguir, o seguir con ese juego y seguir y seguir y eventualmente dices, nadie se cierra presento, presento y nadie se cierra y ya van 100 personas que les diseño y nadie se cierra y no sabes edificar a tu experto y no sabes cómo hacer para cerrar y sigues pensando que tú eres el mensaje cuando en realidad era nada más el mensajero y no hay resultados y ves que otras personas siguen subiendo el rango y ya tienen sus cuatro y todavía no tienes sus cuatro o tú ya tienes sus cuatro y quisieras ser tres estrellas pero jamás has podido llegar o sueñas con este signo rep y personas que entraron después que tú al negocio ya te sobrepasaron y en ese es el momento donde vas a rajar y vas a desistir o vas a decir no sé lo que es pero voy a continuar aprendiendo a crear ese momentum por dos años o más yo seguí creando y tratando tratando y creando y trae gente y trae gente y trae gente y escribí muchísimos pero no sabía crear un equipo porque no sabía en el segundo paso que es mantener ese momentum crear ese momentum dijo Marques era depende totalmente de ti totalmente de ti nadie lo puede hacer por ti nadie así como ese fuego nadie lo puede enseñar más que tú pero una vez que prende el fuego es un arte aprender a cómo soplarle soplarle pero no muy fuerte no demasiado fuerte por lo menos lo apagas sino otra vez empezar otra vez empezar ese arte de poder abanicar hasta que empiece a crecer ese fuego y esta parte es una parte que yo se los juro que no la comprendía porque inscribí a alguien y decía Marques era que hacemos esto haces espagueti es como que agarras espagueti él es italiano y dice que agarras espagueti y lo avientas a la pared y el que se pega se pegó y el que no se cayó que es la forma que saben cuando el espagueti está listo bueno yo aventaba espagueti y se me caían todos y aventaba espagueti y se me caían todos y aventaba espagueti y se me caían todos porque no sabía lo que eran estos pasos que explicó Marques era que se los voy a decir en un acrónimo hemos E-M-O-S hemos E-M-O-S E explicar explicarle a la gente lo que tiene que hacer y eso creo que todos lo entendemos y todos lo hacemos pero lo que cuesta trabajo lo que viene la M mostrarles mostrarles cómo hacerlo mostrarles amigos yo no lo entendía yo no lo entendía no lo entendía por tanto tiempo este me acuerdo que una vez Juanma me dijo es que no estamos haciéndolo no estamos haciendo lo que dice lo que dice el sistema que es mostrarles cómo se hace o sea explicarles pero después junto con ellos agarré esa lista de los de la mercado ardiente del mercado caliente y decir vamos a hacerlo tú y yo a ver vamos a mandar un texto vamos a hacer una llamada tú y yo y quiero ver y quiero que tú veas cómo me responden a mí cómo me rechacen a mí quiero que te rechacen a ti enfrente de mí quiero que me rechacen a mí enfrente de ti para que veas cómo se resuelve eso muy importante mostrarlo paso número 3 o observar ok ok mi hijo ahora ya te expliqué ya te mostré ahora sigues tú déjame observarte hay una magia que ocurre cuando observas cuando alguien lo hace y dices wow yo pensé que yo pensé que ya sabía esta persona y se nos hace tan familiar a nosotros el negocio para aquellos que tienen tiempo se te hace una segunda naturaleza que lo damos por sentado lo damos por hecho como que es muy fácil la invitación como que es muy fácil hacer esa cita como que es muy fácil vencer esa objeción como que es muy fácil presentar al experto tu prospecto pero si no te tomas ese tiempo créanme que yo me tardé un año en no observar a mi equipo y creo que es algo que nos pasa a todos los líderes hablamos mucho y a veces hasta ya les demostramos cómo hacerlo pero se nos olvida pausar y escuchar esta información que les estoy compartiendo es oro puro para mí estoy queriendo estoy tomando nota de si yo lo hago porque se me olvida y el paso número 4 es soltar suéltalos suéltalos déjalos ir o sea una vez que les explicaste una vez que les mostraste una vez que los observas y hiciste correcciones es hora de que los dejes ir déjalos que se equivoquen déjalos que cometan errores ya saben y eventualmente regresa y checa y ayúdalos pero déjalos volar especialmente si están ya poniendo esfuerzo déjalos que se vayan esos son los cuatro pasos que en el segundo en el segundo paso de mantener el momentum no lo entendía y luego viene el tercer paso que es avanzar ese momentum una vez que lo has creado una vez que empezaste a crear un equipo con personas que tienen ya ciertas habilidades cierta postura cierta habilidad cierto liderazgo y que lo estás dejando ir y lo estás apoyando el siguiente es importantísimo y es la clave de todo para la multiplicación es saber promover un evento y promover un viaje para que la gente vaya y tome vida propia porque dicen que antes de ir a un evento grande tú estás dentro de World Ventures después de ir a un evento grande World Ventures está dentro de ti y estaba hablando con un querido líder que me dice que estoy haciendo mal toda la gente se me está yendo literalmente toda la gente se le está yendo y no se está desanimando pero me dice que hago algo debe ser y le dije pues mira hay varias cosas que te voy a compartir ahora pero aparte de todo eso estamos buscando la gente correcta también o sea no te autocastigues tampoco pero si hay varias cosas que podemos hacer para promover y se las voy a compartir aquí hay tres pasos para promover un Dream Trip un viaje y un evento que son las únicas razones por las que la gente se queda en el negocio y en el club de viajes porque sin visión la gente perece dice la Biblia sin visión la gente perece lo mejor que puedes hacer con alguien para avanzar el momentum es transmitirle visión a esas personas y los tres pasos son preguntarle lo que quieren número dos hacerles una recomendación recomendar y número tres ayudarlos preguntarle lo que quieren recomendarles y ayudarlos y para eso preguntarles les voy a recomendar lo que yo aprendí de nuestro upline uno de nuestros upline IMD Tom Gores que es preguntarle a la gente qué es lo que quiere y ustedes quizás han visto uno de mis videos donde hablo sobre del uno al cinco qué número eres número uno nada más quieres tomar un dream trip número dos quieres tener tus cuatro número tres quieres ganar 200 a 300 dólares al mes en algún tiempo sin mucha presión número cuatro quieres reemplazar tu ingreso y ahí le preguntas cuánto tomaría para reemplazar tu ingreso sin ninguna vergüenza porque le vas a ayudar eres su coach y número cinco quiero llegar a IMD lo más alto posible cuando te dicen cuatro y cinco casi todos te van a decir cuatro y cinco ya les preguntaste les vas a preguntar ese por qué cuál es ese por qué que te hace llorar toma tiempo si no has escuchado un entrenamiento de Juanma escúchalo donde habla sobre el por qué es súper poderoso no voy a entrar en detalle ahorita pero es muy importante porque esas herramientas que te da la persona es lo que vas a utilizar ya que preguntaste para el paso número dos que es recomendarles y aquí quiero compartirles rápidamente la pantalla algo que tocó Marcas era sobre los colores todos hemos escuchado los colores pero algo fundamental en los colores es aprender a promover de acuerdo al color entonces ustedes saben que está el azul el rojo el amarillo y el verde el azul y el rojo son extrovertidos el amarillo y el verde son introvertidos el azul y el amarillo les gusta la gente el rojo y el verde les gustan las tareas entonces como tú puedes imaginar estos temperamentos son muy diferentes y la forma en que vas a dar una recomendación ya que averiguaste qué es lo que quieren y el nivel de compromiso que tienen de acuerdo al color por ejemplo alguien que es azul que es extrovertido que le gusta la gente que es alegre que es entusiasta que vive en el momento que es espontáneo le vas a decir diversión brother si tú quieres vivir experiencias de alto nivel como me estás diciendo que lo quieres hacer y tú por qué necesitas venir al próximo evento la explosión la sinergia la química que vas a experimentar es impresionante el viaje que vamos a tener a final de junio es increíble es un resort cuatro diamantes todo incluido vamos a nadar con los delfines o vamos a aventarnos en una tirolina tienes que describirle la diversión y tienes que mostrarle resultados rápidos y en ese momento vas a ayudarle a que tome una decisión el opuesto del azul que es el verde es una persona analítica que le gusta planear que le gustan los hechos los datos que es muy puntual esa persona vas a apelar a su lado lógico y le vas a decir me dices que eres un número cinco correcto y tienes este por qué correcto de acuerdo a lo que tú me dices yo te recomiendo lo más lógico lo más sensato lo más apropiado es para que lo más inteligente es que tú inviertas tiempo y dinero para ir al próximo evento esta es la próxima fecha y que lo ayudes a tomar una decisión en un momento les explico cómo hacerlo en el último paso después la persona amarilla es una persona compasiva amorosa le gustan las relaciones le gusta contribuir le gusta la empatía le vas a decir estamos en un equipo tan increíble donde vamos a impactar el mundo en los viajes de volunturismo la mejor forma que tú puedas ya que me estás diciendo que eres un cuatro y que tu por qué es ayudar a tu familia y cambiar el mundo la mejor forma es que tú vengas al próximo evento pero que te complementas al cien por ciento porque es la única forma que vas a captar el corazón de nuestra gran empresa estás apelando a ese motivo y por último la persona roja que es agresiva que le gusta ganar que es determinada que le gusta lo mejor que es ambiciosa que le gustan los resultados rápidos le vas a decir ¿quieres ganar en grande o en pequeño aquí? bueno como tú sabes yo aún no llego al rango más alto lo que yo te recomiendo de acuerdo a lo que tú me estás diciendo que eres un número cinco quieres llegar a IMD que vengas y aprendas de alguien que ya llegó a ese nivel que está ganando más de un millón de dólares al año no sé tienes los necesarios para poder venir o está demasiado difícil para ti un reto de ese tipo va a motivar a un rojo ah que si puedo que si puedo pero si le ventas un reto así a un amarillo se va a espantar o un azul también lo vas a lo vas a espantar y al verde es demasiado introvertido entonces lo que tienes que hacer es encontrar esa motivación y después el paso número tres o sea ya les preguntaste que es lo que quieren les vas a recomendar de acuerdo a su color como un coach y número tres les vas a ayudar a hacer dos cosas a pensar y a ser empujados un poquito a pensar y empujarlos un poquito porque el 90% de las personas no me importa qué tan rojo sea esta gerente que acabas de inscribir son empleados y no están acostumbrados a pensar se acaban de inscribir y este es el momento que tienes que ayudarlos a pensar y decir ok el boleto cuesta tanto dinero vamos a escribirlo especialmente si es un verde tienes el dinero en la cuenta en este momento vamos a romperlo por partes primero es el boleto de entrada hablando de un evento después está el vuelo y después está la estancia tú ya tienes toda la información debes tener toda la información lista pero tienes que ayudarlo a dar ese pasito de bebé a que piense mira te voy a recomendar si no tomas la decisión ahora van a venir obstáculos que te van a impedir en tu propia mente hacerlo entonces déjame ayudarte a hacerlo tienes los 150 dólares del evento del boleto o tienes los 10 dólares del evento el próximo evento que venga el más cercano o tienes los 399 dólares para el Dream Trip ¿no? ok ¿qué podemos vender para apartar tu lugar? desde ahora ayúdalo a pensar y empújalo un poquito es la única forma que explicó Marcus era de poder avanzar tu momento crearlo está dentro de ti mantenerlo está dentro de ti 50% y otros 50% depende de la de la gente que hayas encontrado si quiere hacerlo pero la tercera parte de avanzar tu momento es la única forma es de llevarlos a un Dream Trip y de llevarlos a un evento la única forma de experimentar multiplicación chicos espero que les ayude repásenlo y nos vemos en el próximo evento Juanma muchísimas gracias brother vamos con todo chau 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 chau